Aleluya Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Él está aquí Él está aquí Él está aquí Aleluya Aleluya ¿Qué haría yo? 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 ¿Quién eres? ¿Ata que está? ¿Quién eres? Tú la que es mí, tú la que es él, tú la que es ti, su caballero, Cristo mi bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!